Hace ya algunos años, hubo en México un festival. Tocaron los grupos mexicanos con su rock original, asistieron muchos chavos, apoyaron el rock nacional. ¡Suscríbete al canal! Han pasado diez años, nadie se acuerda del festival. Los grupos se han desintegrado, ya no hay rock nacional. Ya todos esos chavos ni se acuerdan del festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han pasado diez años, nadie se acuerda del festival. Los grupos se han desintegrado, ya no hay rock nacional. Y a todos esos chavos ni se acuerdan del festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!